Sí, lo voy a decir y te ve, para el mundo entero, recibiendo la mini tijera, acá en la ciudad de Cali, así lo voy a decir y te ve, hoy, domingo 12 de octubre. Ya no pasa los caras del niño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, lo voy a decir y te ve, para el mundo entero. Estamos en la calle 13, con Quinta, en predio de la Universidad del Valle. Bueno, seguimos aquí con la linda indígena, que ya está por los predios de un centro. Sí, lo voy a decir y te ve, para el mundo entero, con la mini tijera. Estamos con la mini tijera que viene de Pompayán y ya está aquí en Uricentro, en la calle Quinta. Vamos rumbo al Coliseo del Pueblo. Hay un grupo, hay dos personas que vienen adelante. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.